¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! La mayoría de estas viseras laterales viene siendo referenciada por el competitivo Para solo centrarte en la pantalla y que nada más te entorpezca Ahora veremos un poquito más características Pero ya os digo que este monitor está orientado para jugar al máximo nivel Todos nuestros monitores chicos tienen una tasa de refresco Puede ser de 30, de 60 Hz, 144 o incluso como este monitor 240 Hz ¿Qué es esto de la tasa de refresco? Pues es básicamente las veces que la imagen se actualiza de un segundo Si tú tienes un monitor de 60 Hz la imagen se actualiza 60 veces en un segundo Pero en cambio si tienes un monitor que tiene una tasa de refresco de 240 Hz La imagen se actualiza 240 veces en un segundo Por lo tanto esto nos da una fluidez impresionante en el juego Y vamos es que simplemente en el mismo escritorio de Windows podemos ver la diferencia de 60 a 144 a 240 Hz Es una pasada La tasa de refresco de un monitor que vienen siendo los Hz y los FPS de por ejemplo Fortnite Tienen que estar directamente relacionados Es decir, que si tu gráfica puede correr Fortnite a 240 FPS Un monitor de 240 Hz te va a venir genial para aprovechar esos 240 FPS Pero si en cambio tu gráfica no puede correr más de 60 FPS en Fortnite Pues entonces 240 Hz los vas a ver en el escritorio de Windows En otros juegos que si llegues a esos 240 Hz Pero en sí, en el propio juego no vas a ver esa fluidez de los 240 Hz La entrada de vídeo que yo utilizo es DisplayPort Que puede perfectamente conseguir que el monitor vaya a 240 Hz Cosa que con algunos HDMI el monitor no lo puede llegar a conseguir También con este monitor podemos aplicar configuraciones para poder ver el juego mejor La imagen la podemos retocar tanto que incluso podemos ver las zonas más oscuras más claras Podemos cambiarle incluso la intensidad de los colores como estamos viendo por aquí Y es que utiliza dos tecnologías La primera Black Equalizer para hacer las zonas más oscuras más claras Y la segunda el Color Vibrance para subirle la intensidad O bajarle la intensidad a los colores Bien, ahora os voy a enseñar la tecnología que hace las zonas más oscuras más claras Esto nos puede venir genial para las zonas en las que no vemos mucho el mapa Como bordes, esquinas o incluso que es de noche Nos metemos en una casa y no vemos muy bien al enemigo si está escondido Pues esto nos viene genial Ahora vais a ver que la tecnología está desactivada Y vamos a subirle puntos con el mando que nos viene con la tele Vamos a subirle puntos con esta opción Y vais a ver como la imagen se va volviendo cada vez más clara Hasta que llega un punto en el que vemos literalmente todo siendo de noche Y estando encerrados con un cubo de madera Y aquí os enseño la misma tecnología pero siendo de día y vamos a campo abierto Y como estamos viendo las sombras se ven brutalmente cambiados O sea, básicamente todo más claro y muchísimo mejor para nosotros Que podemos ver mejor a los enemigos Y la intensidad de los colores la podemos tocar tanto Que podemos poner incluso la pantalla en blanco y negro Y también podemos poner los colores tan vivos como los que estamos viendo ahora Con las opciones máximas que tiene el color Vibrance Y también mencionaros que el monitor utiliza la tecnología G-Sync Que esto quiere decir que básicamente si tienes una tarjeta gráfica Nvidia en tu ordenador Pues el monitor mejora muchísimo la calidad En el lado izquierdo del monitor podemos conectar nuestros cascos También podemos conectar teclado y ratón con esos USB 3.0 que tenemos Y luego estas entradas pues básicamente tiene un cable en la televisión Que va hasta el ordenador Pero es simplemente un cable y no tenemos que estar con todo el lío de cables Que aparte este monitor tiene un pasacables Que se agradece muchísimo porque es que para no tener todos los cables desperdigados Pues ya lo tenemos por aquí Tanto a Juanito como a mi nos ha encantado este monitor Así que tendréis los enlaces de este monitor en la descripción Para que podáis verlo un poquito más de cerca las características que tiene Y por cierto acerca de Juanito ya sabéis que podéis conseguir los nuevos logos de Juanito Haciéndoos miembros del canal En quinto lugar tenemos el setup del youtuber Ali A Básicamente cuenta con 4 monitores Y la cosa que me ha llamado la atención de su setup es su ordenador Porque es que por dentro tiene 3 tarjetas gráficas 3 En cuarto lugar tenemos el setup de Dr. Lupo Lo que me ha llamado la atención de su setup es que tiene 6 pantallas 6 pantallas O sea habitualmente estamos acostumbrados a ver setups de como mucho 3 pantallas 4 como el que hemos visto de Ali A como mucho Pero es que 6 pantallas que tiene Sobrezando Sobrezando Amo thus Me voy a walk backwards So you can actually, you can see it WHAT!? So that's the gaming computer? That is all the cables Probably about 15 to 20 audio video cables That run all the way around the room Bro that's effing crazy En tercer lugar tenemos el setup de Tifue, básicamente todos los componentes con los que Tifue juega aquí los tenéis Y lo que más me ha llamado la atención es que tiene dos ordenadores, uno para streamear y otro para jugar Para que la potencia no se pierda y se separen esas dos operaciones En segundo lugar tenemos el setup del Rubius, ya quería meter aquí a alguien español porque es que madre mía el setup que tiene el Rubius El Rubius también tiene dos ordenadores, uno para streamear y el otro para jugar Y también me ha llamado mucho la atención el ordenador que es para jugar, que lo utiliza para jugar Porque se parece literal como un cubo y eso tiene que ser muy grande y pesar muchísimo Porque este PC es el PC gaming y este es el PC streaming O sea es un poco raro de explicar vale pero es algo que usan todos los streamers profesionales Y es básicamente para que este PC se dedique, en plan dedique toda su potencia a jugar los juegos al máximo rendimiento por así decirlo Y esto se dedica solo a todo el proceso de streamings Hacer streamings consume bastante, bastante CPU así que para que los juegos no empiecen a bajarme de FPS Y que tenga problemas siempre con los directos pues es la mejor opción y es lo que he hecho Y os estaréis preguntando que para que sirve un monitor puesto de esta manera aquí Porque aquí puedo tener el chat, las donaciones, abrir links en esta página Antes de continuar comentaros que arriba a la derecha os está apareciendo el vídeo anterior Que es 8 batallas increíbles entre youtubers Vais a ver algún que otro ninja contra tifue Que si queréis ver el vídeo y no lo habéis visto está apareciendo arriba a la derecha Y en primer lugar tenemos la habitación de ninja Una habitación que ha sido diseñada literalmente para jugar y para streamear Tiene varias cámaras, tiene muchos monitores De hecho no solo los monitores con los que juega Sino que detrás tiene pantallas LED con los que se muestran su logo O también sus letras de ninja Tiene muchísimas cosas este setup y desde luego que son muy, muy tochas Es una habitación de los que se muestran 10 veces mejor que yo nunca podía imaginar Freaking incredible man Embroidered ninja chair Ah, this is where I'm going to be controlling all of the professional cameras in the room Camera angle 1 Camera angle 2 And camera angle 3 For the doggy moles I love the desk man, my desk is super dope When they show me, they show me all the snacks Brand new lighting fixtures Classic clean blue look On the box here, turn everything red In a top 10 situation when things start to get intense man The entire room is going to go red Whenever we get the first win of the day I'm going to be switching over to preset number 4 Which is going to be for the pon pon I will be only hitting the boogie button After a incredible victory royale And it'll look a little bit like this Buena insonorización Lo último en componentes de ordenador Muchas pantallas Que si, mejor ratón Mejor teclado Al igual que Tifue Al igual que otros jugadores Es que es impresionante Me gustaría que por los comentarios Me pusierais Cuál ha sido vuestra habitación Vuestra zona de juego preferida De todas estas que hemos visto anteriores Sinceramente ya sabéis la mía La de ninja Y en este vídeo Juanito me ha comentado Que si llegamos a los 10.000 me gustas Juanito va a hacer su baile de flamenco Y también que podemos sortear 1.000 pavos para una persona Así que si queréis participar en este sorteo Pues lo único que tendríais que hacer Sería como primer requisito Darle me gusta a este vídeo Segundo requisito Estar suscrito al canal Ya sabéis Si os aparece el botón de suscribirse en rojo Darle al botón de suscribirse Y que se quede en color grisáceo Y en tercer lugar Me tenéis que poner por los comentarios Desde que país me estáis viendo Que yo ya os digo Que si no lo sabíais Soy de España Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!